¡Esta es la actitud! ¡Tuna vida, hermanos! ¡Tuna vida! ¡Y eso! ¡Porque ya no están conociendo a la banda! ¡Hermana! ¡Y la callada va a salir! ¡¿Dónde se encuentra?! ¡Esta! ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Y esa es la gente del mundo que nos está pasando! ¡Y esa es la gente que queda derecha! ¡Por tanto espacito! ¡Vean cómo baila! ¡Vean, vean! ¡Eso! ¡Vean, vean! ¡Así como baila es cocinar! ¡Yo te llevaría conmigo, hermanita! ¡Vean, vean! ¡Badale, baile! ¡Cunga noche, come S! Cintura, cintura, cintura Tirando las vueltitas Una vueltita más Una vueltita muñeca también Ven, ven, ven Cintura, 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 cintura ¿De dónde no más está la gente aquí? ¿De dónde no más está la gente aquí? ¿De dónde no más está la gente aquí? Eso, Dios mío, qué atentos, contentos ¿De qué tú, por? A ver, ¿dónde están las porteritas de marada? No le escuché nada, mi amigo No le escuché nada, la gente de marada Por fin, navanero Eso, por definir el hermano ¿De dónde está la gente aquí? No le escuché nada, mi amigo ¿De dónde está la gente aquí? No le escuché nada ¿Y los amigos de Amaro? ¿Dónde se encuentran? Ay, 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 ¿desde dónde vienes? ¿Para eso sí es uno? No estarás, no estarás Plata, todo grano, tú vas a venir. Oiga, plata, plata, más para venir que me lo vayan a hacer. ¿No te has dado esta cosita? ¿Qué haces tú? No, no, pues ahí. No ves la vacuna, no ves la vacuna, no ves la vacuna. No ves romita, no ves romita, no ves la vacuna. Ahora ven los amigos de Cañar. Y esa ya es un mito, ve. Háganle más la plantilla a los organizadores. A los moradores de la comunidad de Cañar. Y aquel que no sapere dónde se encuentra. ¡Vaya, la planta, su vida! Ahora vamos a recortar esta madera de esta noche. La vuelta de esta mano, la vuelta de esta mano. ¡Arriba, arriba, se van arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, se van arriba! ¡Vaya, la planta, 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 arriba, se van arriba! Música 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 Música